Y tendría que también poner aquí... Voy a poner el cartel este Vamos a poner este cartel en alguna parte En plan... Para que la gente cuando venga aquí Tenga miedo Vamos a poner el cartel... A ver, la gente viene más de... Por aquí, ¿no? Por aquí A ver... Vamos a pintar el letrero Vamos a ver... Arte, chavales, arte ¿Cómo hacemos esto? Vamos a pintar... Vamos a pintar aquí... A ver, lo quiero más grande ¡Uh! A pintar os pido aquí un cielo así azul ¿Vale? Aquí muy bien Vamos a poner una nubecita por aquí Así Estas son nubes ¿Vale, chavales? Así Sí, lo sé Dibujo que flipas las nubes Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Bueno, más o menos Y ahora vas a dibujar aquí... A un Mike A un Mike, crack ¡No! Se venía sin un Mike, crack Así Ahora hago el trazado, ¿vale? Primero hago el Mike Y luego el trazado Vamos por aquí así El pelo Una oreja La otra oreja Y el cuerpo severísimo Severísimo Le vas a poner muy contento Para que la gente vea Que no tengo miedo No tengo miedo Así Aquí Aquí Así Buah Arte, chavales Arte No, no, no Mejor, 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 mejor Los ojos como, como, como Como chulo Como, como No temo No le temo a nada ni a nadie Soy severísimo Oye, espera Ha salido un poquito mal A ver Esto tiene su complicación, ¿eh? Así Así La nariz Como, como, como El que entra aquí Está muerto Así, así, así Ahí está, ahí está Lo tenemos, papus Lo tenemos Esta es la mano, ¿vale? Esas son las manos Ay, con buen pelo en pecho Esta es la casa Del diamantito Ya está Vamos a poner aquí un diamantito Que la gente se entere Que esta es la casa del diamantito El que entra aquí Está muerto Así Diamantes En una severísima casa Uy, me ha quedado muy bien, ¿eh? Mucho mejor de lo que yo pensaba Que me quedaría Bueno, aquí este Ya, ya ahí se me ha pirado Pero bueno, se entiende Está, está guay Ahí está El que entra aquí Está muerto Voy a ponerle un poquito De coloretes Así Puedo poner así como Difuminado No te lo cargues Así Oni-chan Oni-chan Está guay Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué vienes aquí? Me gusta Me gusta, me gusta Ha quedado muy guay, ¿eh? Está fachelísimo Sí, sí, re fachero Re fachero No, no, no No, no 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 No